La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dio un ultimátum al gobierno estatal para que este día jueves 2 de febrero entable en la mesa de diálogo entre la dirigencia de la gremial y el gobernador Alejandro Muradino Josa. De lo contrario, amagaron con realizar movilizaciones. Eloy López Hernández, secretario general de la sección 22 de la CENTE, indicó que el hecho de que el gobernador del estado no haya llegado la reunión que se tenía pactada este 31 de enero, deja entrever que, al igual que la administración anterior, el gobierno minimiza a este sindicato. Anunció que en caso de que no se realice la mesa de negociación en la fecha que lo establecen, consultarán a la base trabajadora para definir acciones. Anunció que las negociaciones serán directamente con el gobernador Alejandro Murad y no con intermediarios. Explicó que entre los puntos a tratar se encuentran el reconocimiento de la dirigencia, así como el cumplimiento de los acuerdos de compromisos adquiridos en las reuniones anteriores, entre ellos la regularización de maestros.